Esto es para comer, pesefán Dale mami, baila, si no le gusta baila Yo no voy a quien baila Sabe bien como se baila Jueve lo que está en atrás, baila Tú sabes bien como se baila Y entonces está en el trabaila Tú estás bien, rica, bien rica, mami, baila Tú estás bien, rica, bien rica, mami, baila Tú estás bien, rica, bien rica, mami, baila Tú estás bien, baila No soy traficante Pero escucho corridos que juega Tomando tecate Ya dímelo antes Ya si quieres dinero Lo siento, no tengo She takes my dinero Take my dinero She takes my dinero She playin' hella hard Playin' for men